San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los cinco continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NS Radio, Formadores en la Fe. ¿Qué tal amigos? Comenzamos un nuevo programa, como bien dice la careta de Formadores en la Fe. Ojalá que este curso básico de catecismo y de pedagogía, también de psicología, un poco práctica para acercarnos a los catecúmenos de forma eficaz, poniendo los instrumentos adecuados y después, por supuesto, pidiendo la gracia de Dios al Señor para que sea Él, al fin y al cabo, el que dirija estas almas y el que actúe en ellas. Ojalá, como digo, que esté ayudando a muchas personas a animarse a ser evangelizadores. Para ello, tenemos con nosotros aquí a la hermana Estrella Muñoz, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal hermana? Muy bien hermana, muchas gracias por seguirme invitando, por seguirme dejando compartir con vosotros estos micrófonos y a nuestros amigos que cada vez más se unen a este proyecto de aprender a enseñar el catecismo, porque como lo dices, es un curso práctico también. La idea es que vayan cogiendo herramientas para ser formadores, formadores en la Fe. La hermana Estrella no puede faltar en este programa porque además es la voz de los oyentes y en realidad son los más importantes, los que hacen preguntas, los que hacen sugerencias, los que dicen qué otro tema quieren tocar sobre esto. O plantean las dificultades que están encontrando en su apostolado y gracias a eso pues también nosotros vamos sacando tema para desarrollar este programa. Ya tenemos algunos comentarios que la hermana, como portavoz de los oyentes, nos va a hacer llegar en algún momento del programa. También tenemos a Raúl García, a quien damos la bienvenida y agradecemos, ya que se hace posible este programa gracias a la técnica. Y la hermana María Esther, quien les habla, que también queremos poner a su disposición todos estos conocimientos que a su vez también nosotros hemos recibido de personas muy especializadas, muy sabias y muy santas y de la experiencia que el Señor ha querido que tengamos en el apostolado y los ponemos a su alcance para que a su vez también puedan ayudarnos a seguir evangelizando. Hacemos un repaso, ¿te parece, hermana Estrella? A ver qué tan buena alumna ha sido de esta última parte que hemos estado tocando del conocimiento del niño. Gracias al opúsculo de Juan Pablo I. Hermana, yo tengo que ser honesta con nuestros amigos. He traído hoy mi chuleta preparada con el resumen de la clase anterior porque realmente vimos cosas importantes. Estábamos, lo último que hemos estado tratando, a ver si tú me corregirás, es la tierra, nuestros catecúmenos, esa tierra que va a recibir la semilla de la palabra de Dios y de la tradición de la iglesia que es lo que nosotros estamos sembrando para que luego fructifique para el Señor. Y entonces estuvimos hablando de cómo es el niño. Nos hemos dedicado fundamentalmente a ellos porque son, digamos, el mayor espectro de catecúmenos. Casi todos empiezan a los siete, sí, siete años, ocho años a recibir su primer curso de catecismo. Algunos bastante antes, ¿eh? Ojalá. Y entonces hemos estado hablando de que el niño es todo sentidos, todo movimiento, todo juego, que el niño tiene un gran corazón y que es todo sentimiento y un elemento muy importante. El niño es todo fantasía. Y nos estuviste explicando cómo el niño, de alguna manera, hasta cierta etapa, no distingue completamente entre lo que es la fantasía y la realidad. Por eso es muy importante, dentro de las clases, darle muchas herramientas para que él, a través de los ojos, del tacto, del gusto, si es posible, del oído, de todos los sentidos, pueda ir asimilando los contenidos. Y luego también vimos que el niño tiene una memoria muy extraña, que tiene una capacidad de ir recordando reducida. Y por eso hay que cambiarnos, explicaste, hay que cambiar mucho de actividad. Bueno, no mucho, sino lo necesario para mantener su atención centrada. Vimos también que el niño tiene una fe ingenua. Nos hablaste de eso y, a ver si recordó bien, nos decías que el niño cree ciegamente en lo que le dice su catequista, en lo que le dice su madre o su padre, y por eso es importante que le digamos... Que siempre le digamos lo mismo. Exacto. Eso es lo primero. Y que le digamos la verdad, ¿no? La verdad. Vimos también que el niño razona con fatiga, y respecto a esto nos explicabas que no podemos exigirle al niño que se mantenga completamente quieto, que todo el tiempo su mente esté despejada para asimilar lo que le estamos enseñando, sino que hay que comprender que para él eso es un gran esfuerzo, porque está empleando toda su capacidad. Y claro, también Juan Pablo I decía en el opúsculo que es que, como está creciendo también, en eso también gasta energías. Mucha. Entonces, al estar gastando energías en ambas cosas, nosotros no lo percibimos, pero el niño se está cansando mientras se está aprendiendo. Y por eso es importante dosificar la información que le damos. Y ahí dice... Tiene una voluntad débil, porque obviamente como en él prima los instintos antes que la razón, conforme va creciendo, pues va desarrollando su razón. Exacto. Y lo último que nos decías, y con eso acabaste el programa anterior, el niño es algo muy grande. Es el que, digamos, va a cogernos el testigo para seguir compartiendo la fe, para seguir evangelizando al mundo entero. Cada uno de nosotros tiene un poco esa misión, ¿no? Y el niño, tú nos decías, es un gran interrogante, nos dijiste así. Realmente no sabemos... Uno dice, ¿qué será de este niño? Pues será, en gran medida, lo que se siembre. Nos dijiste también, la importancia de esa primera catequesis en casa. Y luego, como el catequista también tiene una gran influencia, puede llegar a tener una gran influencia en el futuro cristiano. Bueno, yo le doy un 10. Aquí en España, por lo menos, es la máxima nota, la máxima calificación. Yo creo que los oyentes también han sido muy buena portavoz. Ojalá que nuestros oyentes también hayan aprendido de la misma manera. Bueno, como ese niño o ese catecúmeno, porque también los jóvenes son algo muy grande y también los adultos son algo muy grande. ¿Por qué? Porque son almas, porque son santos en potencia. Porque son hijos de Dios llamados a la santidad, a conquistar el cielo. Y está en nuestras manos el ayudar poderosamente, el influir poderosamente en la ejecución y en la consecución de este objetivo. Por lo tanto, ahora vamos a empezar. Estuvimos estudiando al catequista, que es el sembrador. Hemos estudiado ahora al niño, que es la tierra. La semilla es la palabra de Dios, es la doctrina, es el depósito de la fe, que esa también tenemos que no adulterarla, sino transmitirla fielmente. Y ahora, ¿qué nos queda aprender? Ah, muy importante. ¿Cómo? El método de siembra. ¿Cómo enseñarlo, claro? ¿Cómo se siembra esto? Exacto. Tenemos todos los elementos, pero pues ya sabemos, los agricultores sabrán que hay una semilla que va en tal mes, que esta semilla necesita más agua, menos agua. Bueno, ¿cuál es ese método de siembra? Por eso dijimos que íbamos a empezar conociendo qué son los lineamientos pedagógicos. Yo voy a pedir la palabra. A ver. Yo creo que tú nos vas a hacer un gran favor de explicarnos qué son lineamientos y qué son, qué significa pedagógicos. Porque es como una cosa que suena compleja para mí. Bueno, es una frase y en realidad no hay unos lineamientos pedagógicos exclusivos. Cada universidad, cada colegio, cada grupo tiene unos lineamientos pedagógicos. ¿Qué significa esta palabra en general? Pues la palabra lineamiento, como un conjunto de reglas, de pautas. Pedagógicos, a todos nos suena. Tiene que ver la pedagogía con el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es verdad que esto en primera instancia parece que más le tocaría conocerlo a una maestra que a una catequista. Pero que, como ya hemos dicho, que esa catequista es una formadora o ese catequista es un formador, necesita conocer, no puede obviar esta ciencia que es la pedagogía. No puede obviar tampoco la psicología porque son elementos, métodos de siembra que van a hacer que esa semillita, que es la palabra de Dios, se siembre de forma adecuada, eficaz y que dé el fruto que corresponde. Hermana, perdona, quizá no queremos decir que a lo mejor una señora muy mayor que lleva no sé cuántos años dando catequesis en una parroquia, no quiere decir que no lo haga bien. Pero sí queremos decir que estas herramientas, cuanto más las podamos explotar, quizá podemos traducirlo en que el fruto será mayor con la oración. Siguiendo el ejemplo de la siembra, yo me acuerdo cuando hace muchos años los misioneros fueron a Cusco y vieron el método que tenían de siembra de agricultura con un azadón, apenas arañaban la tierra y sacaban unas papas, unas patatitas que parecían aceitunas casi. Sí, bueno, entonces si uno le lleva un tractor, obviamente con esas patatitas pues algo harían y más o menos iban sobreviviendo. Hombre, mejor un fruto pequeño que ningún fruto. Claro, pero si uno les lleva un tractor y les enseña cómo puede harar una tierra y les lleva fertilizantes, etc., pues al final salían unas patatas que parecían melones. Bueno, es un poco esto, es decir, el que ha dado muchos años catequesis y ha hecho ya otros cursos, adelante. Y ojalá que nos cuenten también sus experiencias y lo que han aprendido. Exacto, que nos puedan a todos enriquecer. Yo tomo nota, todo lo que nos escriban, yo seré fiel transmisora de todo eso. Pero si podemos aprender algo que desarrolle o mejore más eficazmente nuestro método de enseñanza y de catequesis, bienvenido sea. Mira, esta es una aportación humilde que al que le sirva pues que lo aproveche, exactamente. Entonces, esto yo a su vez lo he recibido una gran pedagoga, una hermana con la que estuve trabajando, una misionera, estuve trabajando muchos años en Chile, en las visiones de Chile y aprendí muchísimo de ella. Y puedo asegurar que con estos lineamientos pues es muchísimo más eficaz el aprendizaje y el proceso de enseñanza con los niños. La enseñanza y el aprendizaje es esto, es un proceso en el cual se tiene que ver un cambio de conducta. El aprendizaje y la enseñanza lleva inherente este cambio de conducta integral. Ya sabemos que conducta le llamamos pues a una manera exterior de actuar, que normalmente es evaluable. Bueno, uno dice esta persona tiene mala conducta, buena conducta, excelente conducta. Por sus obras, por su manera exterior de comportarse, podemos ver cuál es su conducta. Si estamos diciendo que es un proceso en el cual hay un cambio de conducta, ese proceso que es fundamental es saber que es un conjunto de mecanismos, de habilidades que van a hacer que exista este cambio integral en el sujeto en el que estamos dedicándonos a enseñar, a darle el aprendizaje. Hermana, cuando nos hablas de cambio integral te estás refiriendo a todas las dimensiones de la persona. Claro, en una enseñanza no, un aprendizaje, bueno obviamente hay aprendizajes especializados, pero la educación en general, el proceso educativo y los lineamientos pedagógicos deben abarcar cuantos más campos mejor de manera que el cambio de conducta sea integral. Es decir, que cambie toda la persona, nada haríamos en una educación o no sería completamente eficaz o completa, acabada, perfecta. Si redujera un espectro muy cortito, muy pequeño. Que dijéramos, pues de este niño vamos a hacer que tenga un currículum académico excelente y se saque, pues no sé qué título de inglés de última generación y de informática y de tal, si no hacemos que esa conducta interior también de valores, de principios, haga este cambio de conducta. O sea, que vas orientándonos hacia que no solamente podamos con estos lineamientos pedagógicos lograr que el niño aprenda el catecismo, sino que de alguna manera ya nos lo ha ido adelantando este cursito que acabamos de terminar, que vaya permeando toda su vida. Es la idea. O sea, que estos lineamientos pedagógicos se usan en toda la enseñanza o la profana. Es normal. Seguramente si nos escucha algún maestro dirá, pues esto es conocidísimo, ¿no? Porque además son los lineamientos pedagógicos básicos de todo proceso de aprendizaje. Uno muy importante que todo pedagogo debe conocer. El hacer es fundamental. Es uno de los principios de los lineamientos pedagógicos. El verdadero pedagogo es el que hace que otro haga. No puede basarse una enseñanza solamente en teoría. La mejor enseñanza es la que tiene teoría y práctica. Y donde realmente se ve que ha habido un cambio de conducta, una asimilación de esa enseñanza, de ese aprendizaje, es en el hacer. Es cuando con ese conjunto de actividades que deben ser sistematizadas y obviamente graduadas, por eso hablamos de un proceso, desde la actividad más fácil o el cambio de conducta más sencillo, poco a poco ir progresando y revolucionando cada vez más actos y cada vez más complejos, más difíciles. En ese proceso es donde el alumno debe cerciorarse de que está haciendo un cambio de conducta. Y el alumno debe estar siempre haciendo cosas en clase. O atendiendo, la teoría, o él procesando, investigando, consultando, escribiendo, practicando. Exactamente. Este es un lineamiento pedagógico fundamental en la enseñanza. Siempre tiene que estarse haciendo. Y es lo que tiene que lograr el pedagogo. Incluso en adultos no está completa la enseñanza o el aprendizaje si fueran meras clases expositivas, 45 minutos de toda teoría, 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 sin ninguna práctica, evaluación. La evaluación ya es un hacer, un interrogatorio. Y estas actividades, porque, a ver, pensando en un grupo de gente mayor o de adolescentes, ¿por qué no? Ellos ya no es suficiente con ponerles a hacer un dibujito. Y además algunos se avergonzaría de estar haciendo un dibujito. Entonces, a lo mejor esto que alguna vez esté escuchado fuera de micrófonos, que es el debate o estas cosas, también entran dentro de esto. Lo vamos a estudiar cuando ampliemos un poco estos lineamientos pedagógicos. Como vamos a comentar a continuación ahora, dentro del plan de clase hay como una... Cada parte tiene asignado como un tiempo y unas tareas. Y después vamos a ver, pues, como en un plan de clase, cómo se enuncian los objetivos, qué tipo de objetivos va a haber, para que esas actividades sean completas. Porque, ya adelanto, ya que tú me has hecho la pregunta, podemos adelantar un poquito a los oyentes que en los objetivos de una clase deben integrarse objetivos de los tres campos con los que aprendemos, dijéramos. Está el campo cognoscitivo, el campo de la mente, de la inteligencia. Es decir, tiene que haber una teoría, tiene que haber una base. No puede ser que una clase, de lo que sea, pues todo sea saltar y cantar y no hay un contenido. Tiene que haber un contenido, unos objetivos cognoscitivos. Tiene que haber también objetivos psicomotrices. Es decir, aquí viene donde decimos que es el hacer. Tiene que haber una práctica de eso, pues, dependiendo de la edad hermana que tengan los alumnos, pues el hacer será de acuerdo a su edad. Entonces, como decías tú, ahora, el debate, pues eso le viene muy bien a los jóvenes. A los jóvenes les encanta dar su opinión, pues es el momento de crear muchos debates. Se presenta una tesis, un caso de moral, en el caso de catequesis, una noticia, etc. Se plantean unas bases y ellos pueden hacer una especie de foro de opinión o cada grupo, por ejemplo, trabaja. Y toma nota y saca conclusiones. La gente investiga ni se hace un debate. Y se pueden sacar conclusiones de forma muy enriquecedora. Con los niños tendremos que hacer una actividad más somática, porque ellos son todo movimiento. Por lo tanto, pues al catequista le toca un poco cansarse y, pues, mediante palmas o mediante pintura, dibujo. La plastilina les encanta. La plastilina, todo esto, podemos ir creando. Quien dice que con esas herramientas no se puede aprender la fe, por supuesto que sí. Y si hablamos de los sacramentos, pues podemos inventarnos que dibujen o que hagan con plastilina o como se llame en cada país. No sé, los elementos de algunos sacramentos. O que lo dramaticen. Alguna vez también nos comentaste que esto ayuda mucho porque es como cuando se ve una película, ¿no? Sí, sí, sí. Se queda la imagen tan fija de eso que has dramatizado, que tú has sido el personaje, no sé qué. Son formas diversas, pero tiene que entrar el objetivo psicomotriz. Y después hay otro tipo de objetivos que no podemos olvidar, que son los sociales o los afectivos, los volitivos. También tiene que haber en la clase un objetivo que abarque este compromiso social, sobre todo cuando estamos enseñando la fe. O objetivos más afectivos. Por ejemplo, ahí es donde vienen las oraciones. Y el apostolado también entraría allí. El típico propósito, vamos a hacer un propósito para esta semana de esforzarnos en tal cosa, lo que sea, dependiendo del tema que hayamos tocado. Y de la edad. Y de la edad. Por ejemplo, si es una edad ya de chicos jóvenes que están estudiando, por ejemplo, para la confirmación, o adultos, pues ya viene, por ejemplo, el involucrarse, como dices tú, en alguna tarea más social. El tomar conciencia, el tomar conciencia de algunos actos y entonces actuar de acuerdo a eso. Son tres tipos de objetivos que deben estar integrados dentro de cada clase. Para poder hacer, hacer, tengo que tener claro esos objetivos porque de acuerdo a eso planteo las actividades que voy a hacer en mi clase. Pero no se preocupen los oyentes porque en esto tenemos que ahondar bastante todavía. Ya que hemos hablado de este ritmo de clase que se debe llevar, podemos ahora comentar que hay, dijéramos, diferentes metodologías para usar en una clase. Cada uno, pues, puede elegirla que se adecue más a las necesidades, ¿no? Nosotros conocemos una que además es muy eficaz, que es la ratio studiorum. Es una metodología de clase. Lo que sí es importante es que debe usarse una metodología. Es decir, esto de llegar y decir, ¿cómo empezamos hoy? Empecemos evaluando por el final y hagamos no sé qué, ¿no? En la improvisación ayuda a sistematizar, ayuda a organizar y ayuda a un método. Siempre, método y actividad es como la clave, método, actividad y constancia, podríamos decir. A ver, tomemos nota. Método, actividad y constancia es como la clave del éxito de cualquier empresa que tomemos a nuestro cargo. Y, por lo tanto, una clase de catequesis, si queremos sacar algo de esos alumnos, tiene que haber un método. Tiene que haber siempre actividad, es decir, un progreso en ese método y una constancia, porque si no también nos quedamos como a la mitad. Nosotros conocemos esta metodología de clase que es de la compañía de Jesús, de los jesuitas la usaban. Y yo la recomiendo, pero, como digo, no es exclusiva. Puede ser que alguno conozca a otra que sea igual de eficaz. Vamos a hacerle propaganda. ¿Cuántos años llevas como maestra y así practicando este método? ¡Madre, van a saber lo vieja que soy! Van a saber la experiencia que tienes y el apostolado que has hecho. Pues, unos 25 años, 25 años dando clase. Aunque, bueno, desde que estoy trabajando en la radio, la manera de dar clase es otra, ¿no? Pero también se aplica, me imagino, en los programas de radio. Vale este método para lo mismo porque estás enseñando. Pero, sobre todo, durante unos 10 años estuve dando clases seguido, cada día. Y tú nos da, tú, por esa experiencia, lo pregunto por eso, porque siempre ayuda, da más confianza saber, hombre, lleva 10 años, estuvo 10 años dando clase y nos aporta que este método funciona muy bien y que da muy buenos resultados. Es un método que no solamente por los pocos años que yo puedo tener de experiencia en comparación con tantos y tantos años que la misma Compañía de Jesús y muchas otras escuelas y universidades la han usado y centros de educación. Y es muy eficaz porque se puede utilizar en cualquier clase dependiendo del tiempo. El tiempo puede ser estimativo, es decir, una clase normal suele durar 45 minutos, pero si, por ejemplo, tengo que dar una clase a niños más pequeñitos, quizás es más cortita. Hay que reducirlo un poco. Y también lo puedo usar. Hay clases quizá universitarias o a grupos tipo conferencia, que a lo mejor son más largas. Sí, pero ya hay profesionales, por ejemplo. Y también podemos utilizar este método. Por lo tanto, el profesor puede distribuir el tiempo con más flexibilidad. Vamos a ponerlo nosotros en una clase de 45 minutos. Además, este método es como bastante intuitivo de acuerdo a la manera que tiene el ser humano de aprender. Decíamos en alguna clase pasada que el ser humano aprende por asociación de ideas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, en la medida en que yo, en la clase, asocie ideas con la clase anterior y también adelante ideas de la clase siguiente, haré que todo quede asociado. No son clases así tipo cajón, que se abre este cajón y se cierra y no tiene nada que ver con el cajón de arriba, sino que todo va asociado y cada nuevo conocimiento se asocia a los anteriores. Y entonces, esto hace que uno aprenda mejor y de forma más eficaz, porque después lo que aprendo lo aplico a todos los conocimientos que ya tengo. Es como si estuviéramos tejiendo la enseñanza. Así se aprende de la mejor manera. De hecho, los campeones aprenden así. Ya, asociando. No nos olvidemos por asociación de ideas. Exacto. Por ejemplo, cuando uno comete un error, si esa enseñanza que le ha dado ese error lo aplica a todas las enseñanzas anteriores que tiene, no volverá a cometer por lo menos el mismo error. Eso es en la teoría, ¿no? Deberían no volver a cometerlo. Bueno, entonces este método comienza con un repaso de la clase anterior, que en una clase de 45 minutos no tenemos que usar más de 2-3 minutos para asociarlo con el tema que nos va a entretener, dijéramos, en este día, que nos va a ocupar. Viene después un adelanto del tema que es simplemente como el titular de la noticia y esto tiene un sentido muy psicológico. Como nuestra mente es inquieta, si a la mente no le dicen de qué le van a hablar... O sea, despiertas las ganas de conocer. No, sobre todo que está inquieta mientras no sabe de qué le van a hablar. Entonces, si yo empiezo un tema sin decir de qué voy a hablar, lo que estoy haciendo es que mi alumno esté distrayéndose pensando de qué le están hablando. Quizá yo creo que con esto creo como más expectación, pero lo que creo es inquietud. Porque la mente necesita situarse. Entonces, si yo digo, hoy vamos a hablar de la gracia de Dios, de los sacramentos, de la existencia de Dios, la mente descansa porque se sitúa. Y por lo tanto está totalmente apta, toda su atención ya no está elucubrando de qué me están hablando, de qué me quieren hablar y pierde la atención de lo que me están diciendo. Es muy psicológico el adelanto del tema. Hay que dar el titular. Estuvimos hablando de esto, esto engancha con el nuevo tema de hoy que será tal. Después viene obviamente el desarrollo del tema, que ya ampliaremos, donde más o menos se utiliza unos 30-35 minutos. Tiene que haber teoría y práctica. Obviamente después tiene que venir una evaluación, un repaso para marcar en la mente también y remarcar en nuestras neuronas aquello que hemos aprendido. Y como digo, el adelanto de lo que se va a hablar en la próxima clase para asociarlo con el tema de hoy y de la anterior. Y entonces esta enseñanza es toda atada. En mi mente no quedarán como cajones sueltos, sino que toda la enseñanza será entrelazada. Se nos termina el tiempo, hermana Estrella. En medio minuto tenías, creo, un comentario de un oyente. Sí, así es. Nos ha escrito Dora desde Argentina. Dora y su familia. Y nos dice, hermanas, lindísimos los programas para catequistas. Qué claridad que tienen para todo lo que es hacia la psicología humana. Qué alegría, qué alegría que puedan ayudar estos temas y con todo ese deseo y esa generosidad de que pueda hacer bien. Son importantes. Sí, nos despedimos, amigos oyentes. Gracias por haber estado con nosotros en este programa y sigan escuchando NS. Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los cinco continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NS Radio, formadores en la fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!